Se quita solo, se me olvidaba. Oigan, vean, este video al final va a hacer mucho sentido cuando termine de explicarles de los ecosistemas y del capital social. Y yo quisiera, porque sé que hay personas, estoy seguro que son inconscientemente competentes de lo que es el capital social, pero yo quiero que hoy, cuando se regresen a sus casas, se vayan siendo conscientemente competentes de qué es el capital social y cómo lo pueden trabajar. Porque es un superpoder, como yo les venía diciendo. Y quiero enfocar mi plática esta mañana en esta palabra, capital social. Yo empecé a hacer redes hace dos años. Yo empecé el 2 de agosto del 2020 y yo no sabía ni hablar en cámara. No entendía las redes sociales. De hecho, yo decía que las redes sociales tenían una frase. ¿Se pueden decir malas palabras el día de hoy o no? ¿Sí? ¿Sí se la saben? No. ¿No? Yo tenía una frase y decía, está primero lo que deja, ya lo que apendeja. No, pues, oye, yo soy empresario, yo cuento estar haciendo redes sociales. Eso no es para mí, ¿no? En la oficina, cuando me empezaba a grabar, me pusieron el chaburruco entre todos mis... Perdí un socio, pasaron una serie de circunstancias, pero yo no hice caso y me volví conscientemente competente. El año pasado, a mí me preguntan, tengo amigos, speakers, conferencistas, nos conocemos prácticamente varios. Yo el año pasado me tocó abrirle a Tony Robbins, a John Maswell y a Les Rand, de los mejores conferencistas en el mundo. Y la gente me dice, wey, tienes un año y medio dando conferencias. ¿Cómo le hiciste? ¿A quién le pagaste? ¿Es suerte? ¿Es que haces trampa? Algunos me preguntan y he empezado a tener muchas envidias también. Yo no hago caso. Si me escucharan, les diría, fue puro capital social. Nada más. Ha sido puro capital social. Cantidad, calidad y categoría de relaciones. ¿A quién le ha pasado o quién conoce a mucha gente? Levanta la mano, ¿quién conoce a mucha gente? Ahora bajen la mano. Cantidad. ¿Pero quién de las personas, quién le ha pasado que conoce mucha gente y conoces mucha gente, pero conocer mucha gente no hace que tengas más dinero en tu bolsa? Levanta la mano, ¿les ha pasado? Porque tienes cantidad. ¿A quién le ha pasado que de toda la gente que conoce? Fíjense, viene cantidad, calidad y categoría de relaciones. Luego, cuando empiezas a juntarte con personas que tienen un poquito más estatus, empieza a ver comentarios como, es que esta persona solamente se junta con... con... dicen por acá ricos. Bueno, toda la gente que cuando yo estaba en la universidad me echaba carrillo y se burlaba de mí, hoy el 80% de ellos me han pedido trabajo en mis empresas y algunos trabajan para mí. ¿Cómo? ¿Cómo logré esto? ¿Dónde está el método? Porque ciencia, conjunto de verdades sistematizadas de manera demostrativa. Yo he estudiado muchas biografías y he estudiado mucha gente. Yo hoy tengo un podcast, es el podcast número uno de negocios en México y me ha permitido entrevistar a personalidades con 2.000, 3.000 empleados, agentes de cambio, grandes conferencistas de entonces, gente que la ha rompido en su industria y ha aprendido algunas cosas que quiero transmitirles. Yo soy CEO de Grupo Serlo, son siete empresas las que tenemos actualmente. Yo tengo 38 años, yo tengo libertad financiera, yo puedo vivir de mis rentas perfectamente y de mis negocios. Esto que vengo yo a hacer ahora, lo hago porque es mi pasión. Dormir dos horas para venir a hablar, es porque a mí esto me gusta y porque yo vivo en Dharma, yo vivo mi propósito de estar regresando. A mí un día me sacaron del auditorio, yo sé que a una persona, cuando yo termine esta plática hoy, alguien de aquí se va a ir diferente. Alguien de aquí se va a ir con la ficha 1 que dice mi amigo Juan Carlos. Para alguien voy a hacer la ficha número 1 y yo estoy pagado. Yo siempre digo esto, no me pagues a mí, ni me sigas, ni digas que yo. Solo acuérdate de esto. Si te movió, tú le vas a ayudar a alguien más. Tú le vas a hacer por alguien más. Vas a hacer una cadena de favores. El podcast que nosotros tenemos, más de 15 semanas, podcast número 1, nos escuchan en 68 países actualmente, sinergéticos. En mi ejercicio de profesión en capital social, uno de los posgrados que más trabajo me costó a mí fue hacer una maestría en evaluación porque yo soy abogado. Dentro de los honores más grandes que yo he tenido en mi vida, en mi trayectoria, es haber sido 28 veces padrino de generación. Yo duré 14 años dando clases. El maestro está aquí, el alumno está aquí. Y les acabo de decir el principio. El alumno no aprende del maestro que no admira. ¿Saben por qué yo quería ser doctor en Derecho? Porque conocí a un maestro que me enseñó en la universidad, el maestro, ¿se acuerdan cuando estudiaron ustedes que veían un maestro que todo el mundo admiraba? Pues ese maestro, el más chingón, tenía doctorado. Mi único maestro que tenía doctorado. y ese maestro ganaba 420 pesos la hora. Yo ganaba en mi casa, mi mamá, nuestro patrimonio era 80 pesos el día. Cuando yo veo eso y digo, lo que dice mi amigo Juan Carlos, evidencia. Yo, 420 pesos, ciérralo en 400. Imagínate, ¿cuántas horas da maestro? 5, 5 en la tarde. El despacho, y luego vengo y dicen, la madre, dije yo, 4, 8, 12, 16, 20, 2 mil. 2 mil. Estamos hablando de 2 mil pesos al día. A la semana, 2, 4, 6, 8, 10. 10 mil, lo contaba. Al mes, 40 mil pesos. No, no mames. Soy millonario, ultra millonario. Para, de querer tener una casa de infonavit y trabajar por 700 pesos a la semana, a 40 mil al mes, no le pedía. Tengan mucho cuidado con esto, lo acabo de aprender hace 5 años y la verdad me ha ido muy bien en la vida. Entrevisté a un gran ser humano y me enseñó esta frase, ¿cuesta lo mismo soñar chiquito que soñar en grande? Acostúmbrate a soñar en grande. Yo a veces me pregunto, ve nada más a dónde he llegado y siempre he soñado en pequeño. Si me hubiera nombrado soñar en grande, ¿dónde estaría? Obviamente lo hago en un sentido figurado. Por eso es que yo estudié. Por eso es que yo quise hacer un doctorado porque mi plan en la vida era ser doctor, ganar 40 mil pesos, un divorcio, otro divorcio y nada más. Pero, sí, era lo que yo quería, pero dando clases seguí con mi superpoder del capital social. La primera iguala que a mí me pagaron por una empresa, 4 mil pesos al mes. Registré más de 250 marcas en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Florigan. Me empiezan a pagar a mí 4 mil pesos de iguala corporativo. Ya tenía mi maestría, estaba haciendo el doctorado y estaba buscándole en Guadalajara. Capital social, capital social. Un día me senté en una banca a llorar. Un día hice un TikTok que se hizo muy viral. La banca de los 30 mil pesos le puse yo. Habían pasado dos años de estar yo en Guadalajara. Terminó la licenciatura en Ensenada. Me vengo a Guadalajara a hacer la maestría con una beca y yo me sentaba en una banca, en un parque de la calma a llorar porque decía, no tengo para el vuelo, no puedo ir a mi casa, no puedo ir a ver a mi novia, no puedo ir a ver a mi mamá. Y un día dije yo, si tan solo un día, si tan solo un día tuviera 30 mil pesos, yo sería rico. Yo quería 30 mil pesos en mi vida. Quería 30 mil pesos en mi cuenta de banco para que me diera a mí tranquilidad. No podía juntar después de dos años de trabajar 30 mil pesos. Que he estado en un negocio por mucho tiempo y no tiene resultados. Y te aferras. Yo veo los negocios y yo veo mi profesión, mi oficio, mi comercio como una plataforma. Tú eres una plataforma todo el tiempo y eso se logra cuando te autoconoces. Cuando yo les hablo del futbolito es eres bueno para la música, eres bueno para correr, eres bueno para contar chistes. ¿En qué eres bueno? ¿En qué te conoces tú? Cuando tú descubres para qué eres bueno, ahí es donde está la magia. Porque eso lo comunicas. El tercer paso que yo encontré y no tiene mucho sentido, si se fijan, yo no le estoy inventando el hilo negro, solo estoy poniendo en palabras lo que ustedes ya saben. El tercer paso que yo entendí es invertir en ti mismo. Yo ya sé, no hay peor cosa que invertir en un curso para ver de qué trata. Está bien si vas por la vida en piloto automático, pero cuando tú sabes en qué eres bueno, yo cuando me di cuenta que era bueno para el capital social, empecé a estudiar marketing. Por supuesto. Cuando me di cuenta que yo era bueno para eso, dije, vamos a hacer una maestría en evaluación. Mi socio es notario público y paga 200 mil pesos en avalúos. Deja, yo firmo los avalúos. Voy a conocer ingenieros, arquitectos. ¿Para qué quiero seguir conociendo abogados? Déjame, voy a esa de España y empiezo a estudiar marketing. Deja, voy a Miami con Andrés Moreno en FU. Deja, voy a empezar a entender otras cosas porque yo ya sé en qué soy bueno. Cuando sabes que eres bueno, todos los acciones que yo les voy a recomendar el día de hoy es que vayan encaminadas al capital social. Que eso fue lo que les dije cuando iniciamos. Capital social. A nosotros nos han dicho que para hacer dinero o para ser exitoso o para romperla tenemos que o ser muy inteligentes o tener mucho dinero. Pero nadie nos enseñó cuando yo les dije al inicio ¿Quién es el capital social? Nadie me lo supo decir con mucha claridad. Además, yo no lo sabía. Capital social, se los dije, cantidad, calidad y categoría de las relaciones. Tú puedes tener muchas personas y no hacer dinero. o puedes tener calidad y no hacer dinero. Porque ¿saben qué pasa? Se acaba la calidad y se acaba la categoría. Lo que tú tienes que hacer es tener las tres. Cantidad, calidad y categoría de las relaciones. Quiero que se tomen un minuto, por favor, que están anotando en su cuaderno y quiero que se les venga a la mente en su capital social, pero que lo hagan muy rápido. Cuando yo les diga alto, van a parar. Pongan capital social y en el cuaderno que están ahorita escribiendo, pongan por favor en un minuto a las personas, fíjense, no escriben todavía, a las personas que están en su capital social, que si ustedes hoy toman el teléfono y le piden una cita y le piden espacio, se las va a dar, van a poder conseguir presentarle algo, van a poder conectar, están a una llamada, no a quien siguen en redes sociales, no, están a una llamada en orden de importancia, ¿quiénes son los más importantes? ¿Sí? Capital social para crecimiento, para hacer negocio. Empezamos en 3, 2, 1, solo un minuto, pónganme la lista, ¿va? Solo un minuto. 4, 2, 2, 1, y 5, 4, 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 hasta la transición. ¿Vale? Tiempo. Párenle ahí. Esa hoja es invaluable si entienden el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Quiero que vean por favor este video. Presten mucha atención. No se escucha. Ahí va. Sí. ¿Listo? Y esas ganas que siempre te he visto de ayudar, la verdad es que las admiro y las respeto a mi querido George. Yo creo que tengo más yo que aprender de ti que tú debes. Uno más, ¿no? Ok. Yo un día hice ese ejercicio en un cuaderno. ¿Sale? Dice Arturo Elías Ayub. El movimiento explotó cuando yo empecé a grabar con él y él empezó a decir en cámara, Jorge, uno más uno son tres, uno más uno son diez, Jorge, yo tengo más que aprender de ti que tú de mí. Él estaba en Chartán de moda hasta el tope, él, Marcos Dantos, Rodrigo Herrera, todo el... Entonces yo dije, a ver, yo me quiero ganar un hombre como con la madre Lodia en un ecosistema. Yo necesito que me avalen en el mundo del emprendimiento para que no digan que estoy loco y que uno más uno son tres. ¿Puedo aventarme yo 20 años a lo pendejo yo solito? ¿O me puedo ir hacia atrás y empezar a decir ¿cómo le hago para que estos güeyes me avalen sin meterle dinero además? Empecé con un cuadernito así de simple y dije, ¿a quién puedo? Anoté, ¿a quién estoy a una llamada? Tan, 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 empecé a anotar y en la madre no había nada importante. No para lo que yo quería hacer, no para hacer un movimiento que tuviera repercusiones en Latinoamérica, no para eso. Entonces dije, ok, pero yo sé ya que es el capital social. Si pude hacer un futbolito, si pude ir al mundial, puedo hacer esto. Es nomás entender el camino. Entonces anoté en una lista y dije, ¿a quién quiero llegar? Y dije, ok, tengo que llegar con ellos. Tengo que entender esto. Esto, esto, esto nace en mi cabeza. En nuestra vida nosotros estamos llenos de ecosistemas. Hoy, esta mañana que estamos aquí reunidos, estamos en un ecosistema y todos hablan el mismo idioma en su empresa. Un ecosistema es tu familia, un ecosistema es tu escuela, un ecosistema es tu trabajo, un ecosistema es el club, un ecosistema son las redes sociales. ¿Entendemos lo que es un ecosistema? Miren, en los ecosistemas hay tres personas, no hay más. Hoy sé llamarle a las cosas por lo que son, pero antes yo no lo sabía. En los ecosistemas hay tres personas, los insiders, los conectores y los miembros del ecosistema. Error de los más tontos cuando tú quieres conectar, porque yo sé que todos ustedes quieren conectar. No, quisieran tener ese super vendedor, esa persona que los avale, que les dé todos los clientes, que les dé todo. Todos quisiéramos eso, por supuesto. El error más común es, a mí me encanta. Cuando veo que alguien que es súper famoso y conozco mucha gente famosa, todo el mundo llega, yo a veces me bajo de los escenarios cuando doy conferencias masivas, tres mil, cuatro mil personas, salgo con quinientas tarjetas a veces. Ni las vuelvo a ver, la neta. ¿Qué tarjetas de presentación? No, es que yo, mira esto. El error más grande del ecosistema es, ojo con esto, es quererle llegar. Vamos a hablar, yo hice algo. Dije, ok, tú puedes pertenecer a un ecosistema, pero el group hacking más importante que hay en el capital social es crear tu propio ecosistema. Por eso es que yo inventé el movimiento sinergético. Y la gente empezó a decir, papá sinergético, el líder, el mentor. Yo no decía, la gente empezaba a decir, yo creé el ecosistema del movimiento sinergético y lo empecé a hacer en redes sociales. Ok, yo en ese momento me volví insider, conector o miembro del ecosistema. Un insider es una persona que domina el ecosistema y que toma decisiones dentro del ecosistema. Un miembro del ecosistema pertenece al ecosistema. Fíjense bien en esto, esto es muy valioso. El miembro del ecosistema por naturaleza llega con los conectores, pero no llega hacia el insider, no llega con el tomador de decisión. Llega con este y el conector que es muy valioso, este sí tiene línea directa con los del Olimpo. Entonces, el juego es todo el mundo quiere llegar allá arriba, estamos de acuerdo y que el de arriba te avale y el error más tonto es cuando lo conoces ahí vas y te avala y quieres llegar con él. No. Hay que llegar siempre con miembros del ecosistema o con el conector. Nunca hacia arriba. Luego hay personas muy brillantes y yo que está aquí conmigo que lo están viendo de este lado y yo empezó conmigo el día uno que yo empecé a hacer redes sociales y yo psicólogo no estudió el tema de cámara y yo no estaba yo no sabía el tema de marca personal con lo que yo sé hoy pero yo le dije mira amigo vamos a empezar tú confía en mí hoy somos socios le dije mira yo soy muy malo para hablar en cámara güey pero vamos a hacer cuatro videos al día y algo va a pasar y el éxito se construye de la noche a la mañana en diez años le dije yo tenemos dos años hoy tenemos una audiencia muy grande tú sígueme el cotorreo y ahí vamos cotorreando una de las personas que más influye en mi persona es él y es una de las personas que más escucho y con quien más paso tiempo y a veces lo digo esto en conferencias y luego la gente no lo entiende todo el mundo llega y se avalancha conmigo pero luego hay una gente que es muy lista que se va con él y lo invita a comer y de repente llegamos a Monterrey llegamos a Bogotá llegamos a lugares a dar conferencias yo alimentero quien va por nosotros y de pronto va le digo oye yo quien va por que pasó ah no fíjate que una persona del club que es mi amigo va a venir por nosotros y nos va a llevar a desayunar ah como viene de Gio sí se mete hasta la cocina este cabrón y luego la otra vez le presenté a César Lozano y le presenté a esta persona le presenté a Arturo Luis Ayú y luego ya estaba haciendo un negocio con ellos y luego la otra gente me dice ¿cómo le hizo? llegó otra vez ¿sí me explico? sí Julio César Chávez Julio César Chávez era buen boxeador no porque pegaba arriba abajo yo le llamo boxear en los ecosistemas ya cuando el último round ya nomás le hacía así y se caía ok ustedes capital social enfóquense nunca en el de arriba enfóquense en cómo llegar con los de abajo cuando tienes controlado los de abajo miren como la madera va a flotar en el agua esa es la clave yo ustedes vieron el video la gente me dice a mi amigo Spencer güey ¿cómo le hiciste? para que John Maxwell dijera uno más uno es igual a tres güey es mi mentor es mi amigo dice y yo a veces no puedo conseguir que diga esto capital social yo sea la persona que más yo veo la Matrix muy fácil y digo ok está él yo quiero que él me avale pero hacia abajo ¿quién es su conector? ¿y quiénes son sus miembros del ecosistema? y tú ves todo el mundo ve al poderosa a mí me vale madre no me va a pelar todo el mundo quiere que él te avale vámonos abajo y cuando boxeas viene aquí abajo estas dos bolitas no pues para arriba claro que sí dice John Maxwell uno más uno es igual a tres no pues explotó el movimiento más conferencias los Santander los bancos España quiere que vaya a dar pláticas pues dicen este cabrón lo está avalando a estas personas sí pero yo tengo bien poco yo no tengo más de dos años dando conferencias y he tenido resultados de personas que tienen 15 años en esta industria dando conferencias solo por entender el capital social solo por esta parte ¿cómo se le hace para que César Lozano tiene todos los conectores en Estados Unidos le empezó a decir a sus promotores me dijo ¿qué es con él? ¿cómo se le hace? César Lozano tiene más de 30 años como conferencista y me ha avalado ¿me explico? ¿quieren que les diga cómo? fácil ¿qué creen que es lo que más quiere César Lozano? ¿qué es lo que más creer? ¿qué creen que es lo que más quiere? ¿qué es lo que más le importa en su vida? no, no ese hombre tiene el dinero del mundo ya ya, ya no ocupa dar conferencias ya tiene más de 60 años libros bestsellers el placer de vivir ya, ya ya es reconocido ¿qué es lo que más le importa? vivir la vida ¿qué es lo que más le importa? no sus dos hijos su niña y su niño sencillo es lo más importante para él ¿quién de aquí tiene hijos? ok bajen la mano ¿quién de aquí lo más importante en su vida y todo lo que hace es por sus hijos? ahí está ahí está fácil Cesarín hay que hacerte amigo de Cesarín hay que hacerte amigo de su hijo su productor hay que hacerte amigo de jolgarse Mario su chofer hay que hacerte amigo de Mario sencillo y ellos en los viajes se van a encargar de hablarle ¿ya vieron? se boxea abajo miren en el capital social existen los dueños del universo y la élite del poder los insiders los que nacieron en cuna de oro los que nacieron con todo con todo con todo si tú no eres Insider a ti te toca hacer lo siguiente te toca desarrollar el capital social ¿cómo se desarrolla el capital social? se construye se compra o se toma prestado ¿quién de aquí levanta la mano? tiene mucho dinero mucho dinero ¿nadie? ¿no más? ok no les voy a enseñar la de mucho dinero entonces porque no hay mucha lana no pues es que ¿para qué? si yo tampoco tenía mucho dinero pero está bien fácil si tú tienes un montón de dinero tú puedes volver presidente de la república si no pregúntele a Donald Trump tú puedes comprar las redes sociales puedes comprar espectaculares puedes comprar tú puedes comprar lo que quieras con dinero solo no puedes comprar una reputación si se cae ¿sale? y la salud pero de ahí en fuera tú empiezas a pagar publicidad empiezas a construir capital social yo hoy lo que les voy a transmitir es lo siguiente yo me di cuenta de esto yo me voy a esa de España y aprendo una frase muy poderosa yo quería ser corredor público mi socio es notario y un día me sienta mi socio me pone un manotazo sobre la mesa y me dice a ver Jorge las sociedades son polos opuestos en coexistencia deja de estar estudiando tanta cosa tu trabajo es me voy a permitir tomar este teléfono aprender a vender en un celular la fe pública va a cambiar nos está yendo muy bien en los negocios el que va a ganar el juego es el que sepa vender en un celular tú tienes que aprender a vender en un celular me voy a esa de España una escuela de prestigio y hago una especialidad en marketing jurídico y desarrollo de negocios y en esa de España aprendí una frase el dinero está donde está la atención de las personas y hoy la atención de las personas está aquí si tu negocio no está aquí hay dos tipos de empresas las muertes y las que se van a morir punto que fuerte siempre he sido lento pero nunca he sido tonto entonces yo digo ok toca hacer redes sociales por eso empiezo a hacer redes sociales y cuando sé lo que es el capital social dije wey la mejor forma de conectar y de conocer personas es en redes sociales hoy no es concebible cuando vienen conmigo me pagan un dinero por dar una mentoría uno a uno y les digo marca personal hace esto y me dicen no eso no es para mi yo ya tengo edad yo estoy vieja yo estoy viejo yo estoy gordo yo estoy feo soy chavo ruco se van a burlar de mi no sé de que hablar me veo gordo en cámara salgo con ojeras cíngame más digo yo pero quieres hacer dinero pero quieres hacer más y lo quieres hacer más rápido ahí está el camino y por qué no lo haces ok el capital social se construye y la forma de construirlo es en redes sociales hoy la forma más rápida más rápida que andar estando en eventos miren yo hoy tengo aquí una hora cuarenta minutos y estoy por terminar en una hora cuarenta minutos nosotros lo tenemos muy ponderado el tiempo que yo platiqué con ustedes ahorita equivale equivale estoy seguro a setecientas mil vistas es decir ahorita me vieron aquí no sé si habremos cien personas o lo mucho en el mismo tiempo que yo estoy platicando con ustedes los videos que yo tengo distribuidos en mis redes sociales ya lo vieron setecientas mil personas nada le gana porque sé que a ustedes les apasiona las ventas y sé que ustedes abajo tienen vendedores y tienen líderes que es importante quedarme en red hacia abajo yo quiero pensar bueno eso es pico y pala y es una industria muy bonita y tiene un crecimiento enorme póngales el ejemplo miren nada nada hace tanta profundidad hacia abajo como una red social lo platicábamos ahorita en el desayuno yo no conozco mucho la industria del multinivel a decir verdad pero me han invitado más de siete multiniveles muy fuertes en el último seis meses y me dan me ponen en una posición de un líder solamente por decir que yo estoy en ese multinivel en una línea ¿por qué? ¿por qué? lo que a alguien le toca cinco o diez años construir ese ese platino ¿por qué a mí me lo quieren regalar? por las redes sociales porque hacia abajo yo digo estoy aquí y una historia a mí la ven cuarenta mil personas ok la mejor forma hoy de construir el capital social más que estar en eventos de networking que son paz yo lo sigo haciendo es construir tu marca personal cuando tú tienes una marca personal es más fácil tomarlo prestado ¿qué hice yo cuando estaba en el internado y cuando estaba pandillas cuando estaba de cholo yo tomaba capital prestado de la madre Lodia miren aquí hay una fotografía que les va a hacer mucho sentido cuando yo empiezo a hacer redes sociales y digo ok ¿cómo le puedo hacer para que me tomen en cuenta? yo necesito una transferencia de credibilidad en el mundo de los negocios y el emprendimiento yo soy empresario pero la gente ¿cómo me va a creer? y luego estoy diciendo que uno más uno es igual a tres van a decir que no sé ni sumar ok había un evento en Guadalajara de una amiga mujeres empoderadas yo tenía pocos meses haciendo redes entonces voy con ella abajo yo sabía que esa conferencia la iba a cerrar un char de char tan pero yo no le iba a hablar hola y dice que vas a venir a Guadalajara me gustaría entrevistarte todo el mundo le manda esos mensajes no yo quería que me sentaran en su mesa de igual a igual ¿cómo le hago? fui con mi agencia de marketing ofrecí los servicios gratuitos llevé a ocho personas y le dije amiga yo te voy a hacer la producción de todo el evento amigo ¿en serio? sí ¿y qué quieres acá? no, no, nada mira si me puedes dar algo regálame 15 minutos en la mesa importante 15 minutos solamente 15 minutos ¿pero para qué Jorge? para tomar una foto ¿no quieres hablar en la conferencia mejor? no, no, no yo quiero 15 minutos yo no sabía ni hablar ahí todavía no empezaba de conferencista hay que ser snipers en el capital social bueno me senté en la mesa lo conseguimos y voy con todos los miembros de mi equipo y les digo no me importa ¿quién va a estar sentado al lado mío? va a haber una persona importante que todo mundo se va a querer tomar fotos con él cuando sea la hora de la cena ustedes van a llegar ¿sí? me van a tocar el hombro y se van a emocionar cuando me vean ¿usted es Jorge Cerratos? no ¿sí? no ¿sí? me puedo tomar una foto con usted me paré cada 3 minutos o cada 5 minutos van a ir y me van a pedir una foto pero al de al lado no se la van a pedir a un lado de mí estaba Marcos Dantos se me quedaba viendo porque no le pedían la foto a él y él era el estelar al final va todo mi equipo y me dice pero él no sabía que era mi equipo y yo me hacía el despistado nos podemos tomar una foto contigo todos en mi equipo está Marcos Dantos al lado y le digo si gustas puede salir la foto no hace mucha diferencia la madre el odio a Marcos Dantos la única diferencia es que hoy de grande me volví consciente y quiero que tú te seas consciente de ello es hacerte consciente de ello después de que fue la foto me dijo ¿quién eres? Jorge Cerratos creador del movimiento sinergético uno más uno igual a tres y empezó la plática había 3 mil personas en ese evento era una convención PR RP directores de marketing toda la cúpula empresarial de Jalisco yo estaba en la mesa principal a un lado de un char cuando termina el evento empiezan a llegar conmigo y me empiezan a inventar eventos te queremos dar un galardón porque tú estás pregonando la sinergia queremos que vengas a este podcast a partir de ahí como palomitas con el horno yo había apuntado bien pero nunca intenté llegar directamente a él siempre pa pa boxeando 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 así les puedo poner los ejemplos que quieran el más grande el mejor que me ha aventado es la gente todavía todavía no sabe 12 mil personas la arena ciudad de México vino Tony Robbins a mí me tocó abrirle su conferencia a Tony Robbins Ricardo Salinas Marco Antonio Regil Arturo Elías mucha gente estaba ahí y se preguntaba este cabrón ¿por qué le tocó abrir? yo le puedo contar a mis nietos que yo le abría a Tony Robbins hay mucha gente que no tiene ese privilegio y luego fui a Bogotá y compartí escenario con Les Brown ¿cómo le hice? bueno me tardaría horas para explicarles por dónde voy boxeando solo es ustedes son muy inteligentes solo es que se vuelvan conscientes que existe una palabra que se llama capital social cantidad calidad y categoría uno a veces no sabe por qué pero cuando ves a alguien famoso por si son peras o son manzanas te pides una foto con él a huevo y cuando la mandas al grupo de la familia aquí con mi compa o cuando la subes a redes sociales jamás dices que te lo encontraste de casualidad no ni madres bueno somos compas pero no sabes que es eso es capital social una foto en el momento correcto hace toda la diferencia por último miren quieren acelerar esto que yo les acabo de decir no hay nada yo pagué miles de dólares en esa universidad no hay nada he visto muchos caminos he estudiado mucho he ido a hacer viajes he ido a convenciones organizo eventos hago conferencias nada le gana al celular el mejor vendedor que hoy hoy existe en el mundo saben cómo se llama la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hoy vive en un celular la inteligencia artificial no le da sueño no se divorcia no le da covid no se pelea con el marido no tiene problemas con los hijos los hijos no reprueban materias no le da depresión posparto no le da menopausia no se le cae el pelo no 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 para 24 horas yo lo he vivido yo vengo del pasado y vengo al futuro y les digo yo he tenido los resultados esto que les acabo de decir aplíquenlo traducido en agarrar un teléfono y sean constantes tus repeticiones tu reputación van a tener grandes resultados nada nada le gana a este tema yo he podido conocer a las personas más influyentes hoy en el mundo de los negocios y de emprendimiento en año y medio por un aparatito yo estoy seguro que sin ese aparatito no no lo hubiese logrado y todo se basa en un principio de marca personal el dinero hoy hay 4.6 billones de personas en redes sociales tu negocio tiene que estar ahí tienes que entender como yo recibo hoy 300 mensajes todos los días 300 leads todos los días en mi pie drive quiero una conferencia quiero una mentoría quiero invertir contigo es bien bonito yo me cansé de estar prospectando en restaurantes en hoteles porque yo fui yo soy buen vendedor me hago el seguimiento 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 enfoque me sé los libros de ventas fan de gran cardón todo está bien yo sé que ustedes han visto mucho de ventas en esta industria se da mucha capacitación y ventas quítense todas las creencias limitantes que tengan que están grandes en edad que no pueden que no hay un montón de ejemplos del rancho de tu cocina es una mujer que empezó en un canal de youtube y está haciendo millones de pesos ustedes pueden hacerlo alineen su producto en una red social la van a sacar del parque la razón número uno porque ustedes no tienen una marca personal sólida que tenga videos virales es porque los videos se quedan en su cabeza no los ejecutan en un celular esto es posible y yo quiero terminar despidiéndome porque les puedo hablar un montón del concepto de redes sociales y de cómo se tiene que hacer esto pero creo que ustedes me entendieron y lo entendieron muy bien porque lo veo en sus caras diferenciate nada más si hay un concepto a mí me dicen a veces estamos ahora escribiendo un libro del concepto de redes sociales de cómo se va a hacer todo este tema el paso a paso pero si solamente me tuviese que quedar con uno y hoy nada más les diera un consejo cuando hables en redes sociales no hables como todo el mundo yo sigo siendo doctor yo sigo siendo empresario y yo comunicaba así cuando yo empecé a hacer redes sociales miren mi comunicación es clara no hay nadie hay gente que no sabe cómo me llamo pero sabe que le gustan los videos de un señor que este que trae una camisa de uno más uno igual a tres si me puedo quedar con una cosa aférrate con una palabra diferenciación quiero que te quedes con esa palabra y por último para que no se queden con la duda quien no me conocía y quien no tiene el concepto del uno más uno igual a tres yo me quiero despedir de ustedes con esto uno más uno es igual a tres miren al final más allá de los negocios de la forma del crecimiento de las conferencias yo vengo aquí y me levanto temprano y duermo dos horas y me traslado por la razón por la que yo hago todo y en la teoría del uno yo busco una persona que difunde el mensaje y no quiero que diga que yo se lo enseñe porque al final yo estoy convencido de esto en diez años este mensaje va a ser tan fuerte que va a haber gente en la ONU hablando de este tema pero no voy a ser yo va a ser alguien más bonito o alguien más bonito con más influencia que entendió el mensaje y lo agarró a mi me escriben todos los días en mis redes sociales y me dicen Jorge puedo usar el uno más uno igual a tres es que tu mensaje es pegajoso yo no lo inventé eso nació en los ochentas nació en Estados Unidos el concepto en fusiones y en adquisiciones si tu tienes una empresa que factura un millón de dólares si tu tienes una empresa que factura un millón de dólares y nos fusionamos y facturamos tres facturamos cuatro facturamos cinco eso no puede sumar en las fusiones eso se llama sinergia y la sinergia multiplica uno más uno son tres son cuatro son cinco si utilizan los negocios yo solamente agarré una vez en un libro cuando entendí la diferenciación me fui de vacaciones a Xcaret y vi en un libro el fundador de Xcaret Miguel Ángel Quintana Pali puso en su libro cuando vayas a Xcaret no olvides visitar Cancún en la madre dije este güey Xcaret está en Cancún pero es tan famoso y es tan poderoso los parques ¿cómo lo logró? y él dice yo todo lo logré en sinergia uno más uno es igual a tres la sinergia es la base de todo yo digo yo todo lo que he logrado lo he logrado en sinergia la gente me ha ayudado yo estoy aquí porque no me hice a mí mismo porque alguien me ayudó yo dije esto esto es diferente este es mi propósito esta es mi misión de vida más allá yo tengo más de seis tipos de conferencias depende del nicho hablo de cómo crear equipos hablo de marca personal hablo de mi historia hablo de sinergia exponencial pero en todas las conferencias siempre me quedo con el mismo mensaje porque ya que tengo su atención lo aprovecho para decirles lo siguiente y la gente me escribe y me dice Jorge ¿cómo puedo hacerle para inscribirme y para ser sinergético? yo siempre les digo lo mismo no tienes que inscribirte a ninguna parte ser sinergético no tienes que pertenecer a nada no tienes ni siquiera que seguirme ¿cómo puedo seguir la filosofía sinergética? miren yo tengo una frase para decir que es ser sinergético el bien individual está en el bien común el todo es mayor que la suma de las partes pero la persona mi mejor maestra quien a mí me enseñó a entender ver el uno más uno igual a tres yo estoy bien orgulloso de eso porque mi hija tiene cuatro años mi hija Jimenita ella va en el kinder yo tengo un pedo ahorita mi hija si le preguntas ¿cuánto es uno más uno? ¡tres! grita ¡tres! quiero ver cuando vaya a la primaria y diga que tres y la otra vez llegaron unos personajes a criticarme en una comida y me dijeron Jorge le estás haciendo un daño a tu hija porque le estás enseñando que uno más uno es igual a tres yo le digo mira vamos a hacer un ejercicio a ver si yo le hice un daño a tu hija y yo les dije a ellos miren cuando mi hija no estaba les dije a mí no me importa es más a mí me vale madre que mi hija no sepa sumar pregúntenle a mi hija me paré pregúntenle a mi hija ¿qué es uno más uno igual a tres? ¿qué es ser sinergético? van con mi hija y le preguntan Jimenita ¿qué es uno más uno es igual a tres? mi hija voltea y te dice compartir es bueno compartir es bueno Jimenita ¿qué es ser sinergético? compartir es bueno compartir es bueno yo prefiero que mi hija se enseñe a compartir que sepa sumar el mundo está como está porque le hemos hecho más caso a la forma que al fondo hoy no nos sorprende nada hoy vemos gente decapitada hoy vemos gente muerta y no nos mueve si no me afecta en mi metro cuadrado me vale madre y todo está bien hasta que no me afecte yo quiero que en los próximos cuarenta años sembrar una semilla y sembrar un precedente y quiero que una persona uno nomás me ayude y que lo empiece a decir uno en cada que voy lo digo uno más uno es igual a tres porque compartir es bueno levántate todos los días y ayúdale a alguien más en cuarenta años mi sueño es que un día nos levantemos los mexicanos y los latinos y digamos hoy le ayudo a alguien más hoy le ayudo a alguien más yo no soy político ni me gusta hablar de esos temas pero yo solamente digo una cosa quiero que se imaginen este sueño que cambiaría y a lo mejor no lo veremos nosotros pero nuestros hijos o nuestros nietos que cambiaría si un día nos levantamos todos los mexicanos y decimos compartir es bueno hoy le ayudo a alguien más ¿saben que se acabaría? lo que quieran los niños y los borrachos siempre dicen la verdad los niños no se equivocan son sabios son grandes maestros si se quieren quedar con algo de la conferencia del uno más uno es igual a tres que para mí es el fondo lo demás fue forma compartir es bueno levántense y ayúdenle a alguien más ustedes pueden ser la diferencia para alguien más gracias por su tiempo y por escucharme hoy gracias uno más uno es igual a tres y compartir es bueno ¡Bravo! 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 ¡Bravo!